Fiel surtidor de hidalguía, manizales ruborosas, bajo tu cielo de rosas, canta el viento su alegría, tan dulce es la tiranía, de tu belleza pereclara, que antes de que yo te amara, mi corazón te quería. ¡Ole por la feria, por su mujer hermosa! ¡Nos vamos a manizales! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, manizales del alma! ¡Ay, manizales de ensueño! ¡Ay, manizales de plaza! ¡Ay, manizales de arminio! ¡Prende a tu cuello de nada, el collar de mi cariño! ¡Ole, cariño! ¡Vamos a manizales de arminio! ¡Ay, manizales de arminio! Toda la feria es un río, toda la feria es un río, de júbilo y azucenas, y el sol cierra su faena, con banderillas de estío. ¡Ole por la banderilla de estío, hombre! ¡Ole! ¡Ole, cariño! ¡Ole! ¡Por la feria! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Ay, manizales del alma! ¡Ay, manizales de ensueño! ¡Ay, manizales del alma! ¡Ay, manizales de plaza! ¡Ay, manizales de arminio! ¡Prende a tu cuello de nada, el collar de mi cariño! ¡Ay, manizales de arminio! ¡Ay, manizales de arminio! ¡Ole! Cholita, no te enamores, cholita, haz como yo, ¿por qué sufrir tanto sin sabores, si a quien quisiste te desprecio? ¿Por qué sufrir tanto sin sabores, si a quien quisiste te desprecio? Cuando te pidan el sí, no le hagas caso, aunque con ansias en ti sientas amor No te ilusiones, yo sé, diles, no puedo Así la pasas sin fe, mucho mejor No te ilusiones, yo sé, diles, no puedo Así la pasas sin fe, mucho mejor Cholita, no te enamores, cholita, haz como yo, ¿por qué sufrir tanto sin sabores, si a quien quisiste te desprecio? Si el mundo es un ojo vergel, siga la danza, es imposible ser fiel, no hay comprensión Miente la vida, caray, cuando se alcanza, a robarte la yayay del corazón Miente la vida, caray, cuando se alcanza, a robarte la yayay del corazón Cholita, hasta aquí te trajo el río, ya la corriente bajó, no vas a poder pasar, vas a quedar conmigo Por muchos amores que tú hayas tenido, como el mío mujer, no vas a encontrar Vas en la corriente, de un enorme río, y siempre mis brazos, vuelves a parar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Pues yo sabré detenerte, ya que conmigo tú aprendiste a amar Mira, te vas a quedar conmigo, porque hasta aquí, hasta aquí te trajo el río Como yo te quiero, nadie te ha querido, ya te he dado pruebas de sinceridad Ya te convenciste, ya te convenciste, que por más que quieras, de tu corazón, no me has de sacar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Pues yo sabré detenerte, ya que conmigo tú aprendiste a amar Hasta aquí te trajo el río, hasta aquí te trajo el río, y de aquí no vas a pasar Pues yo sabré detenerte, ya que conmigo tú aprendiste a amar ¿Dónde estás, dónde estás? Yolanda, ¿qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, la luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho, y de ti me enamoré ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Me dicen que paseabas en un carro, Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos se silbaban Si un día te encontrara No sé qué voy a hacer No sé, me vuelva loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda No estás, y no estás, y no estás, Yolanda ¿A dónde estará Juanita? Yo no sé qué pasará Ayer la estuve buscando Y no la pude encontrar Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Porque no me das tu amor Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Juanita dame tu amor Donde quiera que voy Tú siempre irás conmigo A mi vida estarás Unida eternamente Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir ¿Por qué no me das tu amor? Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Juanita dame tu amor ¿A dónde estará Juanita? Juanita yo no sé qué pasará Juanita yo no sé qué pasará Ayer la estuve buscando Y no la pude encontrar Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Porque no me das tu amor Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Juanita dame tu amor Donde quiera que voy Tú siempre irás conmigo A mi vida estarás Unida eternamente Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Porque no me das tu amor Juanita no seas así, no Devuélveme el corazón, sí Y no me hagas más sufrir Juanita dame tu amor Que pena me da tener que decirte Lo que por más tiempo no puedo callar Después de quererte Como te he querido Compruebo que tú No sabes amar Tú no sabes nada De lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque aún no has sufrido Por ningún cariño Tú no sabes, nena Lo que es el querer Querer es sufrir Por lo que se anhela Ver noches enteras Sin poder dormir Que debes cantar Llorar de alegría Por una falsía Sentirse morir Si tú no has sufrido Por ningún cariño Ni ausencia, ni olvido Te hacen padecer He perdido el tiempo Queriendo queriéndote tanto Tú no sabes, nena Lo que es el querer Tú no sabes nada De lo que es la vida De lo que es ternura De lo que es placer Porque aún no has sufrido Por ningún cariño Tú no sabes, nena Lo que es el querer Bien hermano, vine a verte No es para pedirte nada Y aunque pobre estoy viviendo Te agradezco Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Y esta mansión en la casa Dicen lo que progresaste Que salva tu posición Esta salida en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Cuesta todo un dineral No, no saques la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime del retagno De la vieja ¿Dónde está? Pobre vieja Esa que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobraron delicadeza Para poner en la pieza El retagno de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime ¿Por qué entre tantas alajas Falta la joya masca? El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobraron delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime ¿Por qué entre tantas alajas Falta la joya mascara? El retrato de mamá Música 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 Déjeme tranquilo Señor abogado No quiero defensa Prefiero morir Yo la he matado Porque se ha burlado De mi amor sincero Delante de Dios Era noche fría Cuando en el trabajo Cambiaron de horario Tuve que volte Entré muy despacio Para despertarla Con suaves caricias Y besos también Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Busqué en el ropero Un arma de fuego Y la acribillé Ella era mi vida Ella era mi vida Ella era mi todo Ahora que está muerta Para que vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defensa Prefiero morir Era noche fría Era noche fría Cuando en el trabajo Cambiaron de horario Tuve que volver Entré muy despacio Para despertarla Con suaves caricias Con suaves caricias Y besos también Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Busqué en el ropero Un arma de fuego Y la acribillé Y la acribillé Ella era mi vida Ella era mi todo Ahora que está muerta Para que vivir Por eso le ruego Señor abogado No quiero defensa Prefiero morir Como quisiera Decirte Algo que llevo Aquí dentro Lavado como Un puñal Y así va Pasando El tiempo Sin atinar A decirte Lo que a diario Voy sintiendo Por temor Quizás Oírte Como decir No te quiero Como quisiera Decirte Que cuando Contemplo El cielo Tu estrella Me va Diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera Decirte Que me escuches Un momento Para quitarme Del pecho Esto que me va Oprimiendo Como quisiera Como quisiera Decirte Que cuando Contemplo Al cielo Tu estrella Me va Diciendo Como me faltan Tus besos Como quisiera Decirte Que eres Que eres mi amor Mi lucero Que de sentirte Muy lejos De a poco De a poco Me estoy Muriendo Que quiero Que quiero Que estés Conmigo Como en un final De cuento Como quisiera Decirte Decirte Cuanto Te quiero Como quisiera Decirte Decirte Cuanto Te quiero Tú quieres Que te cambie Mujerito Latrada Mujer La más Amada Por este Trovador Si ya no Tengo Aliento Y Enferma Tengo El alma Que ya no Encuentra Calma Mi Pobre Corazón Ya ves Mi vida Lo grande De mi amor Amor Que ahora Tan solo Es ilusión Soñé Que me querías Creí Lo que soñaba Soñé Que me adorabas Como te adoro Pero no creas Te guardaré Rencor Solo en silencio Sufrir el dolor Pero sabrás Mi vida Sabrás Flor de pasión Que te he querido Mucho Como se adora El sol Quisiera Quisiera Confesarte Lo mucho Que te quiero Lo mucho Que te adoro Como se adora El sol En cambio No quisiera Saber que me aborreces Quisiera Una y mil veces Morir Con mi pasión Ya ves Mi vida Lo grande De mi amor Amor Que ahora Tan solo Es ilusión Soñé Que me querías Creí Lo que soñaba Soñé Que me adorabas Como te adoro Yo Pero no creas Te guardaré Rencor Solo en silencio Sufrir el dolor Pero sabrás Mi vida Sabrás Flor de pasión Que te he querido Mucho Como se adora El sol Pasaste ayer Como brisa fugaz Y me quedé Con tu dulce mirar Después te vi Una clara noche Una clara noche Cerca de mí Como llama de amor Pasaste ayer Como brisa fugaz Y me quedé Con tu dulce mirar Después te vi Una clara noche Cerca de mí Como llama de amor De amor Rosario Toda la luz del mundo Parece Que se fundiera en ti Te vi pasar Como rumor Viajero Y quise hablar Para decirte quiero Rosario Eres el ramo de luna ¿Qué pasa? Queriendo florecer Rosario Ay Provocas Mi vida Besar Tu boca Me ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Y me voy a ir Rosario, toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres ramo de luna que pasas queriendo florecer Rosario, ay, no botas mi vida a besar tu boca Los ojos que tú tienes son luz de mis amores dime si ya no me quieres moriré sin ilusiones en un momento quiero yo decirte lo que siento yo te juro serte fiel hasta morir si me amas tú suplime es el amor que yo he cifrado en ti o en cambio ni un recuerdo guardas para mí yo quiero unir nuestros corazones ya para quererte y adorarte sin cesar no ocultes tus miradas ni ocultes tus enojos ven y escúchame un momento mis palabras a tu oído yo te juro serte fiel hasta morir si me amas tú no trates de mentir diciendo que es a mí quien amas con pasión no trates de mentir que nunca engañarás mi pobre corazón si tienes duda de volver debes pensarlo bien así después no pasarás por otro cruel de este no trates de mentir ni por temor herir ocultes tu maldad si bien no he de reír tampoco he de llorar no trates de mentir no trates de mentir no trates de mentir diciendo que es a mí quien amas con pasión no trates de mentir que nunca engañarás que nunca engañarás mi pobre corazón mi pobre corazón si tienes duda de volver debes pensarlo bien así después así después no pasarás por otro cruel de este no trates de mentir ni por temor herir ocultes tu maldad si bien no he de reír tampoco he de llorar no trates de mentir vencido con el alma amargada sin esperanza saciado de la vida solloza en tu orfandad el pobre fallador sin hallarle consuelo a su dolor colgada en un clavo la guitarra en un rincón la tiene abandonada de su sonido ya no le importa nada tirado en una cama no hace más que llorar pero en alguna ocasión alguien le oyó esta canción mi muchachita no me dejes morir vuelvo a te ruego que quiero yo vivir si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado mi muchachita no seas tan cruel no me abandones quiero verte otra vez muchachita no me dejes que me mata poco a poco tu desdé dormía tranquila la barriada nada turbada el silencio de la noche cuando se oyó sonar alza en la oscuridad el disparo de una bala fatal corrieron ansiosos los vecinos que presentían el final de aquel drama y lo encontraron tirado en una cama en un charco de sangre al pobre pañador pero antes de morir alguien me oyó decir así mi muchachita no me dejes morir vuelvo a te ruego que quiero yo vivir si supieras las veces que he soñado que de nuevo te tenía a mi lado mi muchachita no seas tan cruel no me abandones quiero verte otra vez muchachita no te dejes que me mata poco a poco tu desfe no le cuentes a nadie mi historia mi historia triste diles que me quisiste diles que te adoré no digas que tu corazón ni siente ni padece ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete di que te consentí mucho di de nuestras cosas bellas y que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca nunca fue di que no nos comprendimos no no digas la verdad la verdad que conoces de la que siempre te arrepentirás no le cuentes a nadie mi historia mi historia triste diles diles que me quisiste diles que te adoré no digas que tu corazón ni siente ni padece ni digas que mi pobre amor fue para ti un juguete di que te consentí mucho di de nuestras cosas bellas y que siempre te recuerdo y que culpa tuya nunca nunca fue di que no nos comprendimos no no digas la verdad la verdad que conoces será que siempre te arrepentirás no digas no digas